Me gusta su forma de pensar, su punto de vista, al del hombre no es igual. Él dicta canciones al que no sabe cantar, y hace grande al hombre cuando de rodillas el hombre está. Él no exige títulos para poder orar, ni menos cotizantes de la bolsa mundial. Buen día, queridos amigos del Movimiento Católico C12, y comenzamos ahí con esta canción titulada Hora con sencillez, del álbum O sus santas llagas. Y me he llegado al programa número 5, titulado Dichoso el Hombre. Así es el Salmo número 1. Dentro de esas 12 bienaventuranzas, una por cada tomo de formación de disipulado intensivo de los miembros a nivel mundial, del C12, de ahora en adelante, vamos a colocar esta diapositiva. Bueno, esta no, pues se va a cambiar cada vez, pero para ver el contexto. O sea, son 12 bienaventuranzas, entonces esta primera, el Dichoso el Hombre, Dichoso el Varón, que no anda según el Consejo de los Indíos, el Salmo 1. Luego entraremos a las bienaventuranzas súper y archiconocidas de Mateo 5, el Sermón de la Montaña. Y terminaremos con unas bienaventuranzas poco conocidas, que están en el libro del Apocalipsis, o libro de revelaciones, donde el Cordero Jesucristo, el Cordero Resucitado, revela esas siete bienaventuranzas. Pero aquí, pues, no vamos a ver las siete, sino que vamos a ver tres bienaventuranzas del libro del Apocalipsis, o dos más bien, creo que son. ¿Qué harían de tarea para ustedes que investiguen? ¿Cuáles son las otras? Si hay siete, ¿dónde están? Yo las quiero conocer. ¿Cuáles son esas bienaventuranzas? Bueno, entramos en materia de este video, quizás sea un poquito más largo, pues, digo yo. Estamos entre diez y veinte minutos, quizás este tenga veintiún minutos. Entonces, para no dilatar más la cuestión, entro en materia. Dichoso el hombre de Dios. Este es un salmo didáctico de composición sapiencial o de sabiduría. Algunas Biblias lo titulan, el Señor protege el camino de los justos. Los dos caminos. Felicidad verdadera, camino del sabio o del justo, y del necio y el malvado, para diferenciarlos, ¿no? Este salmo es como un resumen de todos los, de todos los salmos, de todo el Antiguo Testamento. Se podría decir también un resumen de toda la Biblia, que es el camino del sabio o el camino del malvado, del necio. Es como si nos preguntara a cada uno de nosotros, en este momento histórico de nuestras vidas, ¿quieres ser feliz? Dios, nuestro Padre, muy interesado en que seamos felices. La felicidad expresada desde los primeros capítulos del Génesis hasta el Apocalipsis, que cierra con siete bienaventuranzas, como ya lo decía, y este número siete tan significativo, ¿no? Un número de plenitud, de divinidad, como por la felicidad que encierra dichos libros al traernos la revelación de Jesucristo para la historia. Por favor, leer en oración este Salmo uno antes de proseguir. Bueno, yo lo voy a rezar, a orar aquí de mi Biblia, la traducción de Jerusalén del año 1998. Es una de las Biblias que recomiendo, al igual que la Biblia del Peregrino, de la Editorial Verbo Divino. Y la otra Biblia que recomiendo, ya para el que sea más estudioso, la Biblia de Cantera Iglesias, de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos de España. Aquí en la Biblia de Jerusalén, este Salmo uno lo titulan los dos caminos. Recordemos que estos títulos son puestos por los traductores. Estos títulos no los trae la Biblia. Feliz quien no sigue los consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver que este Salmo 1 se puede segmentar en tres partes. Voy a poner aquí la función de poder anotar. Vamos a cambiar el color. Siempre lo hemos hecho con el color de la felicidad. Vamos con un amarillo, ¿no? Entonces, el Salmo 1 para el estudio lo vamos a segmentar en tres partes. Este estudio que estamos viendo, pero lo he hecho yo. Versículos 1 al 3 habla del hombre justo, feliz, dichoso, bienaventurado, árbol. En singular, dichoso el hombre. Para recalcar que es uno entre muchos. Los versículos 4 y 5 habla de los malvados, plural, porque son muchos los malvados. Y el versículo 6 es un resumen de los hombres justos y malvados. Vamos a avanzar. Entonces, versículo a versículo a estudiar este Salmo. Versículo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, los que no siguen la palabra de Dios, ni en la senda de los pecadores, se detiene. Los que siguen la sabiduría de la serpiente, que era considerada en Babilonia como un ídolo que tenía la sabiduría, ¿no? De ahí la serpiente, por allá del Génesis, la sabiduría del mundo. No, no, no sigue este hombre, este hombre que quiere ser dichoso, feliz, bienaventurado. No sigue el mundo, no sigue esa sabiduría de la serpiente, ¿no? Sí, no, 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 no se detiene en esto, ¿no? Hay unos verbos ahí que se recalcan, pero ya los vamos a ver más adelante. Ni en el banco de los burlones se sienta. Bien, feliz el hombre está solo, solo contra el mundo. Bienaventuranzas de Mateo y bienaventuranzas del apocalipsis que ya había mencionado, ¿no? Contra los impíos, pecadores, está solo contra toda esta gente, ¿no? Impíos, pecadores, burlones. Estos hacen comunidad para delinquir, ¿no? De ahí que se hable de concierto para delinquir, varios sujetos delinquiendo, ¿no? Todo esto, comunidad, hacen comunidad. Dejan por fuera al justo, lo hacen a un lado, lo marginan. Pero el salmista afirma la realidad que este hombre es feliz en medio de la desgracia y la soledad, del pecado que lo rodea, de la burla. Van a decir, en medio de esta generación malvada, ¿no? Hay uno que resalta, hay uno que no es como los otros. Aparecen tres noes. Primero no, no camina, no les camina. Segundo, no se detiene. Estas acciones que hace, ¿no? Y tercero, no, no se sienta. Va como progresando, ¿no? No camina con ellos, no se detiene, no se sienta. Estas negaciones cotidianas. Entonces, dice, se debe ejercitar en la cesis el camino de la negación para obtener el camino de Dios, o con Dios, o contra Dios. El hombre feliz debe tener un modo de pensar, una mentalidad, una lógica, una ideología, una experiencia. Debemos formar nuestros propios principios de vida. No se detiene en el camino de los pecadores, en sus acciones, pensamientos, comportamientos. No se sienta en la banca de los burlones, no comparte con ellos su modo de pensar. Se burlan del que vive y sigue la ley del Señor. Es esos dichos que le dicen a uno de los abuelos que tienen tanta sabiduría, ¿no? El que con lobos anda, al final se lo comen. Entonces, no está con esta, no está con esos burlones, no comparte su modo de pensar. Para su vida, algunas preguntas para meditar. No, no, no para la vida de este hombre del Salmo, sino para nosotros. Para la vida del seguidor de Cristo. ¿Le gustaría ser dichoso o ya lo es? Si se considera dichoso, ¿por qué cree que es dichoso, no? Si no se considera dichoso, ¿por qué cree que no lo es? ¿Qué te haría sentir dichoso y qué te quita la dicha? Son preguntas que nos hace el Salmo. Continuamos con el versículo 2. Más se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Aquí, pues la ley equivale a las palabras del Señor. El hombre feliz, decíamos el anterior, no. Este sí camina en la ley del Señor. Sí se detiene en ella y la medita. La hace vida. Sí se sienta a rumiarla, a pensarla, a hacer la vida propia. Que son un solo sí decidido y absoluto. Un sí a la ley del Señor. Un fiat, podríamos decir, ¿no? Fiat. Sí, hágase. Sí se detiene. Fiat. Sí camina con esa ley. Día y noche, es decir, siempre, ¿no? En los escritos judíos, cuando dicen siete veces al día, siempre. Día y noche, pues eso es siempre. Todo el tiempo, no todo el día, toda la noche. Siempre. Ha adaptado sus ojos, boca y manos con la ley. Ella es la fuente de su ideología, de su comportamiento, de sus palabras y de sus acciones. Medita la palabra del Señor. Para hacer la vida, para llevarla a la práctica. Es el gozo inmenso, delicia, agrado, placer, compasión, complacencia. Dicha meditar la ley y la palabra es estar en intimidad de Dios, en susurro, ¿no? Dice esta traducción, susurro. Cercanía, en intimidad. Como que le habla al oído. Se deja hablar por Dios al oído, meditando esta palabra. Por allá en el fondo de la mente, Dios ha quedado como enemigo nuestro. Y Dios es amigo, amigo de la vida, de la dicha, de las cosas que hacen bella la vida. Como decía nuestro querido Papa Benedicto. Y en su ley, el hombre se apropia de la ley de Dios. Desde adentro tiene la ley y vive la ley de adentro. Obra y piensa en su ley. Desde el corazón, ¿no? Actúa en esa palabra divina. Susurra día y noche. Día y noche. Leerla mucho, la leía, leer la Biblia, para creer en Dios, como él se ha dado a conocer en las Escrituras. Para nuestra vida, algunas preguntas, ¿no? Como siempre, para la vida. Entonces, ¿le gustaría ser dichoso? Eso ya lo es. Aquí, aquí, aquí las preguntas. Están repetidas. Pero las preguntas de aquí son. Van enfocadas a la ley, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces, ¿me complazco en la ley del Señor? ¿Es mi alegría la Biblia? ¿Su ley la medito día y noche? ¿Cuánto tiempo le dedico a la meditación de la Sagrada Escritura, de la Biblia? De la palabra del Señor que me habla en los hechos, en los acontecimientos, en las personas. Y hemos llegado, entonces, al versículo 3. Este hombre, es cierto, que medita. Entonces, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto. Y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. Árbol. Las raíces le dan vida, estabilidad, consistencia, fruto, nutrientes. Las raíces buscan el agua. Señal de la ley de Dios, de la palabra. En Isaías 55 nos dice que la palabra es como la lluvia que desciende a la tierra y hace que produzca fruto. Corrientes de agua, las corrientes de la palabra de Dios. Radicalidad, ¿cierto? Las raíces también nos hablan, ¿sí? De radicalidad. El árbol está en posición vertical, apunta al cielo. Pero se inclina en la tierra para dar fruto. Este árbol es extraño. Siempre está verde. Y estamos en un desierto, ¿no? Entonces nos recuerda el árbol del paraíso, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Ese árbol es la Torah, la ley. Produce su fruto. Cada uno produce su fruto diferente. La palabra germina en cada uno de forma distinta y como Dios quiere. No con nuestros afanes. Crecen, maduran a su tiempo, no a la fuerza. Escribo yo ahí que la mujer a veces quiere que el marido se dé fruto cuando ella quiere. O el líder quiere que la gente dé fruto rápido. Cada persona es diferente y dará fruto a su tiempo, en el tiempo de Dios. A eso se le llama en griego kairos. Distinto al kronos. Todo le sale bien. Qué hermosa promesa que meditando la palabra de Dios, yo mire el mundo con sus ojos, ¿no? Todo le salga bien. No es que no tenga enfermedades o sufrimiento, ¿no? Sino que dentro del plan de Dios, eso también entra y el hombre lo sabe comprender. Preguntas. ¿Imagina su vida sin Dios? Si no, ¿quién podría sostenerlo a usted? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Alguna vez ha basado su felicidad en personas, en dinero, en títulos, en logros o en sí mismo? ¿Se considera un árbol bello plantado junto a la corriente de agua? Echemos un poquito la canción de hora titulada Hora con Sencillez y continuamos con el estudio bíblico. En que Dios es sencillo, por favor no lo complique, evangelice un poco más. No así los impíos, no así que ellos son como paja que se lleva el viento. Los malvados son como afrecho, tamo, y el tamo va donde lo lleva el viento. No tienen peso, no tienen vida, están vacíos por dentro, aunque a veces parecen felices. Irá a parar el fuego para alimentar una hoguera que más rápido se desvanece y ya no se le recordará jamás. Es lo que le sucede al que no lleva fruto. Lo light de hoy en día, la cultura líquida, sociedades líquidas, como las definiera el sociólogo ya fallecido, Sigmund Baumann. En su vida, preguntas. ¿Ha creído alguna vez ser feliz sin Dios? ¿Ha pensado que es tan inteligente o tan fuerte o no sé qué, que no necesita de nada ni de nadie? ¿Cree que es capaz de vencer la fuerza del viento a pesar de ser tamo o paja? ¿Ser vacío? Preguntas fuertes, ¿no? Quinto versículo. Por eso no resistirán en el juicio los impíos ni los pecadores en la comunidad de los justos. Justos son los que meditan la palabra. Versículo 5. Juicios. Se invierte en los papeles. Ahora serán los malvados y los impíos los que no pueden estar en la comunidad de los justos. Que ya no están solos. Ya no está solo este hombre contra el mundo, ¿no? Sino que forma una comunidad. Pregunta para su vida. ¿Dónde están sus complacencias? ¿Se considera una persona dichosa? ¿Capaz de dejarlo todo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué está esperando para ser dichoso y ganarse el reino? ¿Hoy está susurrando la palabra? ¿O es más bien como los impíos, como los necios? Versículo 6. Y terminamos ya, ¿no? Porque ya ve, conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Conoce Dios el camino de los justos y el camino del impío se pierde. Dios sabe para dónde va uno cuando va con él. Dios sabe para dónde va uno cuando va con él. Pero el camino del malvado termina mal. Muy, 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 pero muy mal. Aunque parece que aquí en la tierra tiene escoltas y camionetas y riquezas y oro y la plata y los CDTs y los diamantes y las minas de oro. Pero todo eso lo tiene aquí y lo disfruta aquí. Y puede que el justo, su camino parece que sea de sufrimiento, de dolor. Pero las cosas son muy diferentes. El camino del malvado termina mal, muy mal. Quizás para la eternidad. Y muchos aquí gozan demasiado. ¿Por qué? Porque al otro lado no van a gozar nada. Preguntas para la vida y ya terminamos. Con los 21 minutos que les decía. Para su vida, ¿en verdad cree seguir, que seguir la voluntad de Dios conduce a la dicha, a la felicidad? Hay que estar convencido de eso, ¿no? ¿En verdad cree que la palabra es fuente de vida para su vida? ¿Va a orientar su vida conforme a la palabra que le da a usted plenitud? Y que termina por el buen camino, el camino del justo, el camino de la santidad, el camino del cielo. El camino de estar con Dios en el sufrimiento, en lo que es la vida, ¿no? En lo que es la vida. Bueno, ahí quedan esas preguntas. Terminamos con este versículo final que siempre se pone y con una parte final también de la canción. No olviden suscribirse al canal, compartir y seguir el camino de los justos. Dichoso el hombre que sigue el camino de Dios. No menosprecio sus estudios, pero es que el mundo necesita más amor y humildad. Y ver el rostro de Cristo en la iglesia, en los estadios, en los hogares y en los barrios, más en su forma de pensar y de actuar.